ojo está muy alto o se escucha bien man of madame antonio sea que milagro no uy esto que es la segunda guerra mundial oye bien nice pues nada soldados que han perdido la guerra en el arte de la batalla en el arte de la guerra ojo estamos en japón no o en china no eso es china vale tío será mejor que nos volvamos al barco tan borrachas bueno saben pelear para qué pues para ver mi futuro uy vamos allá dime algo abuelo y tú y ti siempre eh tienes alguna pregunta sobre tu futuro y como como usa para elegir pero como lo hago pues me gustaría preguntar por mi hijo dando click él va a crecer sano y fuerte como le va a ir en la vida como adivinar eso con que ah que tengo que elegir dragón o bambu pues dragón siempre que difícil mira la flecha dime lo que ves eh como mantel pusado noné quien coño es noné que que qué que que coño es noné no sé que es noné no sé que es noné la cosa tienes vinculado pero yo no he tocado nada a ver controles teclas a ver la que diga noné no están todas no a ver interactuar uy estas no están son esas las que no están no son estas dos si es esta eh pues yo que sé la Q no ah no me deja pues esto interactuar esto yo que sé hala guardar si que 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 no entiendo hay que hacer no entiendo es que esto tiene que hacerse con 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 joder tío no sé que hacer eh y usa que es eso que es eso el mouse estoy moviendo el mouse abajo abajo apuntando arriba apuntando decisión iluminación dice que lo mueva lo estoy moviendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo estoy moviendo el mouse lo estoy moviendo te la voy a mover mientras clicas a ver eh no puede ser pero esto que es mira que no que no madre mía pero ahí no decía mantín clicado tuviste suerte se me va a morir se me va a morir el hijo ching chong chong o sea que mi hijo va a morir voy a intentarlo como ah golpear toma soy buenísimo eh D hostia A hostia va más rápido ahora D ah hostia va muy rápido D uy toma me ha llamado imbécil la china me llamó imbécil o tu eres tonta ala explicado bodega de carga a la bodega de carga dos uy y eso porque tiene una calavera sospechoso 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 Estamos borrachitas Ah, Suspicious Era muy fuerte el... Eh, 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 pero... Lleva a este anana médica inmediatamente Mete al otro en el calabozo Y que no salga de ahí Ah Vale Pues nada, nos vamos Bon voyage Bon voyage Bueno, ¿Dónde están los sustos, eh? Yo creía que hay miedo Uy, se está llenando de agua Ostia Ostia Bueno Uy Esto no da miedo, esto no da, esto no da nada de miedo Bueno Como si yo pude a este anano, el primer del mar Que se dio un beso y el primer de los, tu, tu. Se lo que es, tu. Lo que es, tu. Que te pude a este anano, que es tu. Que te pude ver, es tu. Que te pude ver, es tu. Imagen. Recuerdos de Vietnam O sea, creo que esto es Vietnam, ¿eh? Porque es China Ellos se ponían, se quedaban en China ¿Puedo caminar? Ojo, ¿eh? O sea, ¿quién es mi hijo? Ah, mi hijo, mi hijo ¿Qué más puedo hacer acá? Ah, mira acá Joder, que tengo que... Bueno Bueno No ha pasado nada Oh, una llave Me ha asustado, Andrea Qué cobarde, Dios mío Qué cobarde No, sí, claro Sí, claro Nada Ah, la llave es para salir Vale Vale Es que soy muy listo Oye, está bonito el juego, ¿eh? Está bastante fresco Se mueven un poco raros Eso sí Pero bueno No me quejo ¿Por qué pienso que somos los únicos dos vivos? ¿Por qué pienso que somos los únicos dos vivos? Nada más Me acabo de traspasar el tío Por el fucking face Me acabo de asustar, tío Me acabo de asustar Es que soy gilipolle Pulsa ese al mismo tiempo que el latido Vale Oh, esto está guapo, ¿eh? ¡Hostia! Qué bueno soy en este juego, ¿eh? Tengo el volumen de los cascos a tope, ¿eh? Y no lo pienso bajar Porque es noche de Jabulín Y en las noches Uy Y en las noches de Jabulín Hay que asustarse Hostia puta ¿Qué hace un niño ahí? Nada No sé, tengo que ver con este que hay acá Venga O sea, que no hay nada Pues nada Vamos a otro lado Bueno, aquí viene un susto Aquí viene un susto 100% Va a salir algo en la ventana Es que lo sé Lo sé 100% Hostia Ah, vale Repetidamente Vale Va a salir un susto en la ventana Es que lo sé muy bien Lo sabía No me asusté Pero lo sabía Bueno, un poquito Estamos bien jodidos Hostia Elija Jabulín en el grupo Hostia Hay humo Hay humo, eh Pobre cabrón Tío Me da rabia que no puedo jugarlo con tecla... Con mando, tío Tecla de ratones Es una mierda Mantén para andar rápido Olé Ah, pero aquí hay algo Un momento Nah, que leen por culo Vamos a donde va el tío este Oye Oye, las cámaras están guapas, eh Vale 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 Hostia puta Eh, Chuck ¿Has visto a ese niño? Eh... No ¿Te encuentras bien? Bueno 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 Feliz Jabulín grupo Soy Vanessa Charlie Ven aquí Ah, y yo agarro el cuchillo Ah, no No, yo agarre el fusil El fusil Mamá Ya no quiero más Mamá Por favor Tengo mucho miedo Bueno Ya, eso es verdad, eh Por lo menos pillan cosas Oye Ven aquí Ay, me de susto Oh, Dios, no Charlie Ah, que era el amigo No puede ser Niño, hijo de Acaba con él Ah, que guapo Es bonito, eh Me parece a mí O le dan al joven Niño, 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 niño Niño Que no está No estaba preparado Hostia, que fantasma Ah Corre, haz algo Haz algo Haz algo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Es lo que tenía que pasar Ya me había asustado Esos son los tiros del fordite No, vamos Vamos Vamos, joder ¿Qué coño es eso? ¿Cómo? Tenía cuatro brazos, eh Aléjate Satanás Ah Esto tiene copyright seguro Esto tiene copyright segurísimo Pero está guapa Mola Temazo Hola, putero Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Copy, 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 right Copy, copy, right Esto está muy alto, ¿no? Ya va Esto está muy alto Puto copyright de los cojones No me dejan disfrutar Este mazo Hostia, una niña No quiero niñas, eh Niñas no, eh Niñas muertas no, por favor No me deja saltar esto, tío Be well As long as God In heaven dwell Your soul, your soul Shall be Days in hell No 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 Bueno Obviamente esto no lo voy a poner en el vídeo Porque si no, copyright Copyright O no, quién sabe Ahora no tiene copyright Por eso lo han puesto Hola Hola Este es Mi repositorio Ah, vale ¿Qué jugadorismo de Ultimdown? No sé Es de Konami Soy el conservador El conservador de historias Historias de amor y odio Avaricia Y belleza Vida Y muerte Historias como esta Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy Este relato no está acabado Y las posibles elecciones lo completarán Y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados Prosperan Bueno O sin cambio Se esfuman Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral Y tenemos que vivir con ellas O morir por su culpa Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable Eso es verdad Es el tributo que pagamos por vivir Y al final Nos alcanza A todos Tristemente Pero Nadie quiere que llegue demasiado pronto ¿No? Pues sí No Como en la vida Nuestras acciones importan Y aquí también Nuestras decisiones Afectarán a los demás Estaré muy pendiente del progreso de la historia No debo interferir Pero se me puede persuadir para dar alguna pista ¡Hala! ¡Qué guapo! Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles ¡Ojo! Si se encuentran y se estudian Pueden ayudar a tomar mejores decisiones ¡Uh! Eso mola O mejor dicho Decisiones que tengan las consecuencias deseadas Eso mola, ¿eh? Nada más por ahora Ya hablaremos dentro de poco Y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido O por el desastre causado He inspirado en el ulti, ¿en serio? Un til, perdón ¡Suscríbete al canal!